Está regulada por la Constitución, en primer lugar, los tratados que tendrían, en este caso, una categoría supraconstitucional y obviamente por la ley interna, en especial por el nuevo, por el Código Procesal Penal, que es mi ángulo de referencia. Y esto es lo que se denomina el procedimiento de la prueba legal. Aquí entramos ya mucho en materia porque hay un legismo procesal en materia de actividad probatoria y que nos dice que toda fuente de información no es prueba. Tiene que cumplir un conjunto de requisitos y de presupuestos que, como ustedes ya lo han visto, son bastante importantes. Y si uno revisa con atención el artículo 155, apartado 1 del Código, los medios de prueba previstos en la ley han de introducirse al juicio oral del modo legalmente previstos. El segundo principio de carácter general es que tiene siempre alguna matización. Es el principio de aportación de parte, que es la regla del juicio oral. Principio que, desde luego, no es el mismo en la etapa de investigación preparatoria, aunque aquí no hablamos ya de prueba, sino de actos de investigación, que es una cosa diferente. Diferente que tal vez en su oportunidad, si tenemos tiempo, podremos determinar sus diferencias. Ambas son pruebas o ambos son informes o de tratamiento sobre hechos, pero en verdad hay diferencias importantes. Y aquí hay que mencionar el artículo 155, pero en su apartado segundo. La prueba se admite por el juez a solicitud de las partes procesadas. El juez, como he dicho, es el receptor de la prueba. Ello, no obstante, como dije también, debe matizarse intensamente por la vigencia del principio de oficialidad, que en rigor es un principio que deriva, como dice Armenta, de las relaciones entre derecho penal material y derecho procesal penal. en el que lo que se tutela a través, yo creo, son intereses públicos superiores. Y eso le da una relación, una modulación del principio, que desde luego es diferente, por ejemplo, del derecho procesal civil, que es la ley común en materia procesal, como sabemos. Y, insisto, la oficialidad, que es el dado de interés público que existe en que se persigue, se castiga al culpable de un delito, lo que en buena cuenta ratifica es un rasgo propio del proceso penal, posibilidad del juez de ordenar prueba de oficio y de intervenir de un modo relativo, pero hacerlo en el conjunto de la actividad probatoria. No estamos hablando aquí de un juez árbitro, de un juez conviado de piedra, de un juez autista, de un juez que se limita a decir sí o no y con una función típicamente de policía de estragos. No, es un juez a quien se le exige coordinar y encauzar el proceso hacia la búsqueda de la verdad. Y esta imposición en la atención al interés público que está imbuido el derecho que el proceso debe concretar y realizar, el derecho penal, justifica pues esta actividad. Creo que cuando alguno critica la prueba de oficio o alguna intensidad probatoria del juez en su rigor, lo que no toma en cuenta es estas características propias del derecho penal y me parece que desconocer ello es mucho retrasarse en concepciones y confundir otro tipo de consideraciones y otro tipo de valores que no son los que deben ser pertinentes en materia procesal penal. Ya hemos dicho que hay varios principios, los voy a enumerar, definirlos, demandaría demasiado tiempo en desmedro de lo que es el centro de esta disertación. Insisto, el tema de la contradicción, el tema de la inmediación, de la concentración y de la moralidad. Por eso que, si bien como ustedes conocen, hay excepciones a la llamada prueba plenaria o prueba en sentido estricto cuando se utiliza dos expresiones que el código solamente las dice en la parte del recurso de apelación. Prueba preconstituida y también utiliza antes el concepto más claro de prueba anticipada. En puridad de verdad no se trata de prueba, porque prueba es lo que se hace en el juicio. Se trata de actos procesales de aportación de hechos que, por razones de indisponibilidad, de irrepetibilidad y también por razones de urgencia, se les da el valor de prueba, no siéndolo, pero se permite su utilización básicamente para garantizar la búsqueda de la verdad, aunque se le exige una serie de requisitos, pero que, en buena cuenta, evitan la impunidad. Ese es el tema de fondo. De su extensión, eso dependerá según cada legislación. Nosotros tenemos muy cuidadosamente fijado el tema de la prueba anticipada, y, en la prueba de perdida, hay enumeraciones y que corresponde a la doctrina, a la jurisprudencia nacional, irlas precisando para construir una dogmática procesal, para construir, sobre todo, seguridad jurídica. Pero es absolutamente indispensable hacerlo. Si alguna crítica hay que hacerle al código en este tema es no haber intentado dar ciertos lineamientos conceptuales que permitan luego una construcción procesal con datos más ciertos. Y, en consecuencia, es una agenda pendiente o que, a golpe de sentencia, se vaya definiendo el concepto de la preconstitución probatoria o, en todo caso, mediante una intervención del órgano legítimo, que es el legislativo, precisando el concepto. Que, hecho sea de paso, siempre se cuestiona a los jueces por estas consideraciones. Muy bien. Ya ingreso al tema muy sucintamente de la prueba prohibida. Y quiero siempre hacer referencia a datos nacionales. Pero, desde luego, reconozco que aquí la influencia dogmática extranjera es absolutamente fundamental y dentro de ella de la jurisprudencia y de la dogmática estadounidense, que es el pivot sobre el particular. Y hay también una sentencia última del Tribunal Constitucional que es la del caso Quinter, en donde plantea no tanto como un criterio de definición absoluta y de regulación propia, sino más que todo hablando de modo general como conceptos globales, cuya aceptación o no es un tema de dogmática y no necesariamente es un tema de misal o un tema no es una bula esto, entonces hay que tener cuidado. El tema del alcance legislativo de la prueba prohibida. Nuestra Constitución no incorpora una norma de carácter procesal con efectos generales que consagre como lo hace por ejemplo la Constitución colombiana la regla de exclusión probatoria cuando en la obtención de fuentes de prueba o en la práctica de medios de prueba se vulneran derechos constitucionales o fundamentales. Sin embargo, eso sí, frente a determinados derechos fundamentales sanciona expresamente su ineficacia probatoria. Se trata de dos artículos claves, el 2.10 segundo párrafo y el 2.20 literal H. El primero se refiere a la obtención de documentos privados con vulneración del secreto e inviolabilidad documental y el segundo se refiere a las declaraciones obtenidos mediante violencia moral, psíquica, física, torturas o tratos inhumanos o humillantes. En ambos supuestos la consecuencia o el efecto procesal de esa infracción lleva consigo que los documentos no tienen efecto legal y que las declaraciones carezcan de valor. Ha utilizado dos expresiones para lo mismo pero creo que el sentido legal es absolutamente claro. El código a su vez incorpora dos normas igualmente de carácter general en materia probatoria penal. Tenemos en verdad el artículo octavo del título preliminar del código que afirma que la valoración de un medio de prueba en verdad de una fuente de prueba está condicionado a su obtención y a su incorporación la obtención es reservada a la fuente y la incorporación está reservada al medio que es el instrumento que sirve para que la fuente se incorpore al proceso. por un procedimiento dice constitucionalmente legítimo agrega que carecen de efecto legal utiliza un término de la constitución dice las pruebas obtenidas y utiliza acá como fuente el artículo 11 de la ley orgánica del poder oficial de España directa o indirectamente con violación y acá hay una cosecha propia del contenido esencial de un derecho fundamental y que la inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valor en superjuicio una garantía es para favorecer y la garantía no puede voltear su esencia para perjudicar a su destinatario corrige desde el principio un error que ha venido a ser fuente de grandes iniquidades contra los ciudadanos el segundo artículo general se encuentra ya en el cuerpo del código en su artículo 159 y dispone ya siguiendo el modelo italiano que el juez no podrá utilizar esta expresión es utilizar seguimos el artículo 191 del código italiano directa o indirectamente ley española las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de un derecho fundamental de la persona fíjense que el concepto de inutilización o de inutilizabilidad está asociado a los derechos fundamentales no a otros derechos de rango legal tengan esto claro cuando habla de prueba prohibida estamos hablando de estos derechos de estos que tienen un valor preferente de estos que les 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 pases